A ver, pásale. Toma asiento, por favor. Y ahora sí cuéntame qué pasó. ¿Viste a Rafael? ¿En la mañana me dijo que se iban a ver? Sí, lo vi antes de comer. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Te dio el papel? No, bueno, no. Bueno, no sé, pero es lo que le iba a consultar a los patrocinadores que me llamaba. Por favor, que no se les suban los humos. Si eres el director, ¿quién mejor que el para elegir? Y además, cuando hicimos el guión, estuvimos de acuerdo en que tú eras el personaje. El personaje está precioso. No hay un trabajo para ti. No te va a ser. ¿Quién más? No creo que exista alguien que lo entienda mejor que tú. ¿Cómo no? Hay días que lo podrían hacer. A ver, ¿por qué no sentí la teoría de estar? Estoy segura de que no me quedan. ¿Pero por qué? ¿Te fue mal? ¿Te pusiste nerviosa? Estuvo peligro eso. Y la verdad es que... No quiero decir eso. No, no, a ver, Ale, explícame qué sucedió. Este absurdo de un papel que yo escribí para ti, que de antemano era tuyo, resulta ahora que no, porque Rafael no tiene saber qué te dijo. A veces, las cosas no salen como nos gustaría. Y no pienso arreglar nuestra amistad por un trabajo, porque finalmente es lo que es. Un trabajo. Pues sí, Ale, pero es que os van a tener un protagonista en cine. Yo escribo, mi marido dirige y mi mejor amiga actúa. ¿No es eso lo que habíamos alucinado siempre? Sí, Lola. No, no, no. ¿Pero por qué no? No, López. ¿De veras quieres saber? Ay, pues claro. Pero promete que no te vas a educar y que no vas a arruinar un malo. Andale, ya dime. Ni con tu matrimonio ni con nuestra amistad. Andale, ya dime. Pero mételo. Te lo juro. Bueno, Rafael me preguntó. Más bien, me ensinó. Bueno, ¿por qué me corregó la pregunta, Clay? Yo no lo he preguntado. A ver, Ale, déjate de darle vueltas y dime qué pasó. Por muy grave que sea, no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué me dijo que si no me ha costado por ver que me mirara de la película? ¿Qué? Y me dijo que si me lo contaba. Si me lo contaba, ¿sí? ¡Vos grites! ¿Pero cómo quieres que no quiera de tan grande? ¿No estás diciendo que mi marido te quiere coger? Me amenazó con decirle a mis hijos que trabajen en vueltas. ¡Son malditos! Pero tú no te preocupes. No es la primera vez que me lo hacen. Pero, ¿quieren agarrar a mis hijos en esto? Por supuesto me asusté. Y le dije que me olvidaré de la película y que evidentemente no te dirá nada. Pero ya no puedo. Prefiero que mis hijos sepan que trabajen ahí para sacarlos adelante. Que para que me invitanía. Tampoco se me hace gusto que tú me hiciste. ¡Ay, que ahora sí ya cremoso tú, malditos! No es la primera vez que me lo hacen. Y ya es como juega que me esté viendo la cara. Lo primero que voy a hacer es quitarme los derechos de mi película. Después me voy a pedir el divorcio. No, no le voy a ir a pagar. Mejor, ¿por qué no le preguntas por qué no me interrompé? O, ¿cuál es cuatro? ¿Tú eres que ir haciendo eso con todas las personas que quieran? No sé. Bueno, en la noche te llamo porque ya no te voy a ir. Bueno, gracias. Perdón. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!